No te tengo que trabajar, por ejemplo, ahorita con gente que no coma carne. ¿Vegetarianos? Sí. Sí. ¿Y por qué lo dices así? Es que depende porque me toca de ambos lados. Cuando son vegetarianos que por sus creencias o por sus tradiciones ya tienen tiempo siendo vegetarianos, súper bien. No se trabaja porque ya saben, ya por lo menos ya tienen bases de cómo llevar una buena nutrición. Pero cuando son vegetarianos que son de moda, ay, esa es la bronca. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tienes que poner sobre la mesa tú? Porque cuando son de moda traen muchos mitos, pues. Y quieren dejar la carne ya de un solo golpe y sin alguna razón justificable. ¿Y no se puede? Sí se puede, pero por lo real traen ideas muy erróneas. Pues traen muchos mitos y creen como que todas las dietas de moda. O sea, cuando la persona es vegetariana ya hace años por traición y lo que quieras, está muy bien porque ya saben que se tienen que suplementar la vitamina B12 porque esa solamente se encuentra en los cárnicos. Ya saben cómo combinar cereales con leguminosas para formar una mejor proteína. Y cuando son de moda no traen estas bases, pues. Entonces solamente quieren dejar todo, no quieren comer nada. Este, y solamente quieren, quieren comer cierto tipo de panes y que sin gluten porque gluten es malo. Yo de, ¿por qué? O sea, no, relájate. O sea, se traen ideas más raras. Es más trabajo en el vegetariano de moda. Porque si hay muchos así, pues. O en el vegano también, o sea, el vegano. Sí, el vegano. El vegano, pues. Me estaba enfocando a los veganos, ¿no? Ok. Pero, o sea, ¿se puede manejar también el vegano? El veganismo y el vegetariano. O sea, el vegano es nada de producto animal. Vegetariano, pues hay, hay versiones vegetarianas. Puede ser ovo-lacto-vegetariano, que es como huevo y leche. Acto-lacto-vegetariano, que solamente come los productos de leche o queso. Este, pesco-vegetariano, que solamente come pescado. Semi-vegetariano, que come carnes blancas. O sea, hay varias, varias versiones. Si es semi-vegetariano, o a lo mejor ovo-lacto-vegetariano, honestamente es fácil la dieta porque, pues, al final de cuentas, como están consumiendo algo cárnico, por lo general no se deben tener tanto problema con la parte de la proteína. Sí. Por lo regular. Pero si no, ¿cómo, o sea, cómo complementas esa falta de...? Un alimento que tiene mucha cantidad de proteína y muy buena son las leguminosas. Entonces, se suelen aumentar el consumo de leguminosas, frijol, ava, lentejas, olla. Que viene ahí donde, o sea, viene en el registro de porciones que tienes tú dentro del territorio. Sí. Entonces, no habría problema si alguien va contigo y te dice, oye, quiero dejar de comer carne. No, 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 no hay problema. Siempre trato de ver el por qué quiere eso. O sea, ¿qué mitos tiene? Sí, ¿qué piensas acerca de eso? Sí, siempre quiero checar eso, pues, porque a veces les digo, oye, es que no es necesario que dejes de comer carne al 100%. O sea, reduce lo más que puedas la carne, pero no la dejes. No la dejes por completo. Si quieres, consume carne dos días a la semana, un día a la semana, pero no te limites tanto porque si te limitan un convivio y que solamente sea carne asada, pues no vas a comer. O sea, pásatela bien. O sea, estoy a favor de que cuides el ambiente y eso, pero no ocupas dejarlo por completo. Sí, aparte yo creo que la cuestión aquí es que mucha gente también entra a este mundo por esa cuestión de cuidar al medio ambiente, cuando en realidad no es... Es como, por ejemplo, la gente que soña en dos minutos, que entra y abre la regadera, se enjuaga, la sierra, se enjabona y ya la vuelve a abrir y ya. O sea, realmente el mayor impacto ambiental que tiene es la industria que está gastando y gastando agua en generar plásticos. O sea, vemos la Coca-Cola y la Pepsi como los principales gastadores de agua. O sea, el problema está en la reglamentación de los recursos y en el aprovechamiento de estos más que en el individuo. Y creo que se ha querido vender mucho la idea de esta... O sea, no estoy diciendo que no lo hagan. Sí, sí. Yo personalmente yo no consumo carnes rojas porque también empecé con esta creencia, pero también tengo otras experiencias propias de ir a lugares donde procesan la carne que no fueron muy placenteras para mí. Entonces no me da mucha confianza ahora y la verdad ya no se me antoja. O sea, aprendí a vivir con ello. No estoy diciendo que tienen que hacerlo si están bien, pero ya sé que no es parte del problema. O sea, sé que no estoy resolviendo nada, pues, por así decirlo. Pero por lo menos pones tu granito. Sí. Porque, por ejemplo, para que una vaca, un ganado, crezca, requiere una cantidad inmensa de agua. Sí, sí. O sea, realmente si todos nosotros reduciéramos el consumo de cárnicos... Y aparte que cada año está proyectado el crecimiento de este consumo. O sea, sí entiendo que es un problema, pues, el problema es que no se limita a eso. No que tú no comas o comas. Debería estar reglamentado. Sí, debería estar reglamentado. Pero te digo, si lo que buscas con el ambiente reduce tu consumo cárnico. O sea, redúcelo. No lo quites. O sea, sería como que la diferencia. Porque sí es cierto que se ocupa muchísima agua para un kilo de carne. Sí, de hecho, el problema... No sé, ¿hace cuánto fue ya que estaban quemando una parte del Amazonas? Pues, hace poquito. Sí, o sea, creo que era parte de la intención del presidente de ese país para crecer a la industria cárnico. O sea, lo que pasa es que ahí... Porque sí me puse a leer un poco de ello. Porque sí me interesa toda esta parte de la mente. Le dice a los campesinos, oye, ¿sabes qué? Desforestame esta área. Si lo haces, te voy a pagar tanto. Y la puedes sacar para ti y puedes cultivar. O sea, ahí estamos. Como el sembrando vida, ¿no? Casi, casi del AMLO. Al revés. Pero para poner carne. Sí, pero ahí lo que está pasando es que te estás deshaciendo de la selva. Claro. De la selva estás poniendo más animales que van a consumir. Más agua, más recursos. Van a producir más dióxido de carbón. O sea, más contaminación. O sea, está explotando más todavía en la industria. Y es lo que yo creo que ahí debería estar reglamentado. ¿Cómo es que debería estar reglamentado? Definitivamente. Debería estar reglamentado. O sea, todo lo que sea contaminación y eso. Sí, es que yo sí me preocupo mucho por esta parte del... O sea, ¿tú a algún punto te planteaste dejar la carne? ¿O cómo lo empezaste a ver? A veces hago... Hay una campaña que se llama Lunes sin carne. Que es un día a la semana no comas ningún producto cárnico. Por eso puedes empezar. Nunca me he planteado dejarla al 100%. Sí, a veces trato de reducirla, pero hasta ahí. O sea, me gusta la carne asada. Sí, igual. Yo creo que el satanizar, el comer carne, tampoco es... Los recursos están ahí para aprovecharlo. O sea, si quieres tener mejor salud, digo, no es 100% necesario que dejes la carne. Tu alimentación debería ser más vegetales, sobre todo más vegetales crudos. Pero que consumas más vegetales o más productos vegetales leguminosas, cereales, frutas, oleaginosas, etc. Y menos carne. O sea, ahí es donde va a ser, si quieres, una mejor salud. Que la OMSIA tiene, de hecho, la carne posicionada en un nivel muy bajo de la pirámide alimenticia. Sí, o sea, no es que no es 100% necesaria. Hay que consumirla, pero a veces sí la usamos. Pero podríamos vivir sin carne. O sea, esa es la verdadera pregunta. Al 100%... La verdadera pregunta. O sea, es una pregunta interesante. Pues podríamos vivir sin carne. Es que bueno, si eres vegano estricto, te tienes que suplementar vitamina B12. Eso ya, pues para empezar, no se mira como que tan natural, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, podríamos vivir, pues, si te suplementas. Pero pues no. No jodame, disminuye nomás. O sea, no es que no podemos llegar a extremos, pues, honestamente. No podemos llegar a esos extremos. No, muy bien. Pues ya eso sería todo. La verdad, estuvo muy interesante. Hablamos de un montón de cosas bastante chidas. ¿Cómo te sentiste? La verdad, muy bien. Primero como que muy poquito nervioso. Sí, lo normal. ¿Dónde podemos seguir para que la gente sepa dónde hablar contigo, dónde buscarte? En Instagram estoy como Nutrición Deportiva Miguel. Pueden seguir también la cuenta de Casanot, sobre todo si eres nutriólogo de la área de la salud. Y que es cursos, Casanot y un bajo. En Instagram también. Y en Facebook como Nutrición Deportiva guión Miguel Ángel López. Pues bueno, gente. Este fue el podcast que ya existe. ¿O no? O no. Espero que os haya gustado. Que comenten aquí todo lo que opinan de todos estos temas. Que la verdad me forcé mucho para sacarlos. Y que le piquen a todos los botones. Y eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Mucho gusto. Bye.